Muchas bendiciones, soy su hermano y amigo Alex Reyes, líder de misión cristiana en filial Virginia. Nuestra congregación será la alfitriona de los tres días de acción de gracias, este 6, 7 y 8 de diciembre. Denominada Yo Soy Uno de los Diez, desde ya damos la bienvenida a cada una de nuestras filiales, pero también queremos invitarle a usted, que está agradecido con el Señor por las bendiciones recibidas este año. Recuerde, 6, 7 y 8 de diciembre estaremos en Virginia diciéndole al Señor, Yo Soy Uno de los Diez. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones, soy su hermano y amigo Carlos Palacio, pastor de misión cristiana en lo infialial Houston, Texas. Confirmando que estaremos esos tres días de acción de gracia denominada Yo Soy Uno de los Diez. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Les saluda su hermano y amigo Wilber Humaña, líder de misión cristiana en lo infialial New Jersey. Confirmando que estaremos presentes los tres días de acción de gracia denominado Yo Soy Uno de los Diez. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Les saluda su hermano y amigo Wilber García, líder de misión cristiana en lo infialial North Carolina. Confirmando que estaremos presentes los tres días de acción de gracia denominado Yo Soy Uno de los Diez. Muchas bendiciones. Dios le bendiga. Les saluda su hermano y amigo Darwin Ramírez. Confirmando que misión cristiana en lo infialial New York estará presente en los tres días de acción de gracia denominado Yo Soy Uno de los Diez. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Les saluda su hermano y amigo Gabriel Velázquez, líder de misión cristiana en lo infialial Boston. Confirmando en esta ocasión que estaremos presentes en los tres días de acción de gracia en Virginia. Nosotros somos uno de los diez. Que Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones. Les saluda su hermano y amigo Gabriel García, pastor de misión cristiana en lo infialial Silver Spring. Confirmando que estaremos los tres días de acción de gracia denominados Yo Soy Uno de los Diez. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Les saluda su hermano y amigo Héctor Ramos, líder de misión cristiana en lo infialial Silver Spring. Confirmando que estaremos presentes en los tres días de acción de gracia denominado Yo Soy Uno de los Diez. Muchas bendiciones. Les saluda su hermano y amigo René López, líder de Campo Blanco en Austin, Texas. Confirmando que Campo Blanco en Austin, Texas estará presente en los tres días de acción de gracia Yo Soy Uno de los Diez. Bendiciones a todos. Su hermano y amigo en Cristo Jesús, Jorge Mejía, líder de misión cristiana en lo infialial Richmond, Virginia. Confirmando que estaremos los tres días de culto de poder de acción de gracia dominada Yo Soy Uno de los Diez. Yo les bendiga a todos. Les saluda su hermano y amigo Samuel Argueta, pastor de misión cristiana en lo infialial Atlanta. En esta ocasión queremos dejar saber de que Atlanta estará presente en los tres días de acción de gracia denominado Yo Soy Uno de los Diez. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Les saluda su hermano y amigo Rubén Pérez, líder de misión cristiana en lo infialial Idaho. Confirmando que estaremos congregados todos en los tres cultos de acción de gracia denominado Yo Soy Uno de los Diez. Muchas bendiciones. Dios le bendiga. Les saluda su hermano y amigo Luis Maldonado, líder de misión cristiana en lo infialial Kansas. Confirmando que estaremos presentes en los tres días de acción de gracia denominado Yo Soy Uno de los Diez. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Les saluda el hermano y amigo Rafael Hueso, Campo Blanco, Florida. Confirmando su presencia a los tres días de acción de gracia Yo Soy Uno de los Diez. Confirmando su presencia a los tres días de acción de gracia denominado Guadalupe C Publicidad ¡Gracias!